Me llamo Ana Navas, soy geóloga, me doctoré también en geología por la Universidad de Zaragoza y ya después hice mi especialización en la Universidad de Exeter en Inglaterra durante dos años de investigación postdoctoral. Fundamentalmente me dedico al tema de degradación de suelos, a cuantificar la erosión, la pérdida de suelo fértil que es un tema muy candente en la actualidad por lo que significa la necesidad de tener suelos saludables para promover su conservación y también para asegurar que se mantiene un nivel de productividad que es el que se va a requerir para alimentar a la población mundial que es cada vez más creciente. Bueno, yo creo que ha sido una... no sé si llamarlo vocación, pero yo recuerdo toda mi vida que siempre me ha entusiasmado lo que es la tierra que pisamos, los ríos que discurren entre las montañas, y eso en una apreciación infantil que ya me llamaba todo esto mucho la atención y miraba las formas del paisaje, trataba de entender qué era aquello. Entonces no puedo identificar un momento preciso en el que me sentí motivada porque parece que lo que recuerdo es algo que ha sido siempre inherente a lo que yo sentía. Bueno, después de acabar la carrera en la Universidad de Zaragoza, me inscribí en un máster, pedí una beca que en ese momento la facilitaba el Ministerio de Asuntos Exteriores y digamos que todo se fue concatenando en la dirección de desarrollar una investigación. A mí lo que me dio fue una intuición, una idea clara de que era lo que quería, de que realmente me gustaba. Nunca pensé que tendría que hacer otra cosa, nunca vi que sería un problema para mí dedicarme a esto. Creo que la motivación personal interior tiene que ser muy clara y si es esta la sensación que tienen todas las personas que se quieren dedicar a cualquier profesión, creo que este es el motor principal. Todo lo demás viene dado, siempre hay una solución para salvar dificultades, no hay nada que suponga una barrera, realmente es la motivación personal y la idea clara de que hay que hacerlo, lo que te va guiando en el camino. A su vez encuentras siempre apoyos de gente que siente lo mismo que tú, que tiene una vocación importante por lo que desarrolla. Gracias por ver el video.